¿Cuál es tu impresión sobre la importancia de nuestra reunión? ¿Y qué crees que aporta a la región y a México? Bueno, la verdad es que es un honor que en México se vuelva a realizar una reunión de la Waterland. Esta es la segunda, después de que entiendo que en 2011 se diera aquí en México también, en la Ciudad de México. Pero ahora, con el buen auspicio de ITESO, se hace una nueva reunión, la séptima de la red, una red internacional de investigación social sobre el agua a nivel Latinoamérica y que ahora rutina inclusive la red de Lovacit, que es una red más bien de investigadores europeos y de África o de otras partes del mundo que el propio Estaban Castro ha podido voluntinar. Yo creo y me atrevo a decirlo que es una reunión que llama a muchos de los principales investigadores sobre el agua que hay en el mundo. En América Latina hay una tradición importante, dado los problemas que existen en torno a la crisis del agua, ha manifestado de varias maneras, tanto como escasez, como contaminación, mal manejo. Y la reunión es siempre un motivo para aglutinar a estos académicos y en particular, pues bueno, creo que en el marco que se realiza aquí en Guadalajara en esta ocasión, pues también México está viviendo una coyuntura importante en términos de retos que está implicando la gestión del agua para superar los diferentes problemas que se tienen, ¿no? Tenemos que se está discutiendo una ley nacional de aguas, por ejemplo, en México. Están las tensiones que existen en torno a varios megaproyectos, por ejemplo. Y todos estos temas están siendo parte de las discusiones que se están llevando a cabo aquí, además de varios otros problemas y asuntos relacionados con la gestión del agua a nivel de América Latina. Entonces, pues bueno, yo creo que es muy importante. Sé que se va a aportar no solamente una discusión que se va a quedar en las mesas, en los papers, en los documentos que se escriban, sino en pronunciamientos y en una presencia de estos investigadores que pretendemos que tengan un impacto sobre el diseño de políticas, sobre la concientización social, sobre estos problemas, ¿no? Y de lo mucho que se puede hacer en términos de democratizar el acceso al agua, materializar el derecho humano al agua, que bueno, en el trabajo, por ejemplo, es uno de los temas que se está discutiendo, cómo entenderlo, cómo alejarse de una visión reduccionista. Entonces, yo creo que todos estos temas están aquí discutiéndose en estos cinco días. La reunión dura, bueno, el efecto día cuatro, pero la verdad es que es muy importante lo que se está sucediendo aquí en estos espacios del ITES. La relación entre agua y política, Alex, es una relación que se establece desde hace poco tiempo, digamos en términos, si pensamos, obviamente, en esta idea de la gestión del agua más desde la gran ingeniería hidráulica en México, hace apenas unas décadas, digamos, quizás no más de dos, la relación entre agua y política ha comenzado o ha tenido su campo de estudio, sobre todo entre los académicos. ¿Cuáles son como los temas principales que tú ves en esta relación, tanto a nivel internacional como para México? O sea, política, agua, ¿por qué se llegan a relacionar algo que antes no estaba relacionado? Bueno, como tú bien lo dices, la perspectiva que ha dominado es una perspectiva técnica durante mucho tiempo. Y bueno, la maduración de las ciencias sociales, por lo menos en nuestro país, en México, también ha llevado consigo un abordaje a este tipo de temas y asuntos. Como lo digo, bueno, es de primer orden. Bueno, la entrada del agua es esencial para la vida, es un bien, bueno, más que un bien es escasa, el recurso como tal, y eso genera conflicto. Y por ejemplo, la política, uno de sus fines como disciplina, la ciencia política, por ejemplo, es encontrar cómo generar acción colectiva, cómo generar acuerdos, cómo tratar el conflicto. Y entonces, pues obviamente esa es la materia que aporta. Obviamente el abordaje adecuado es multidisciplinario, intradisciplinario, transdisciplinario. Pero efectivamente para la política es muy importante, porque obviamente varios actores intervienen de manera importante, por ejemplo el Estado, los afectados, los beneficiarios en términos sociales, económicos, sectores de todo tipo. Y entonces para la política es muy, muy importante, porque esencialmente es un área de conflicto permanente, por el cual obviamente hay que entenderlo, procesarlo en términos del entendimiento, intelectualmente hablando, para obviamente en términos de política también proponer formas en las que, reconociendo el conflicto, podamos llegar a acuerdos vinculantes a la toma de decisiones, y principalmente en términos normativos para asegurar un acceso equitativo, justicia social, y obviamente un impacto en el medio ambiente, en términos de sustentabilidad medioambiental. Entonces yo creo que esta relación entre política y agua es natural, no por nada, por ejemplo, decir que la primera mujer que ganó un premio Nobel de Economía politóloga, en este caso Alina Ostrom, donde trabajó el tema de agua, por ejemplo, es uno de sus estudios que desarrolló en su momento ella. Y bueno, hay una tradición, por ejemplo, muy grande desde la ciencia política, entender, por ejemplo, la gestión del agua. Hay mucha literatura, hay mucho aporte desde la ciencia política a entender la relación entre agua y política. ¿Por qué crees, Alex, que derivó el asunto del agua a conflictos sociales? O sea, ¿por qué no contamos la historia, incluso la historia política del agua, como una historia de acuerdos, como una historia de consensos? Porque finalmente es el bien que nos vincula, ¿no? Es un bien que nos lleva a la mayor necesidad, no solamente de los seres humanos, sino de otros seres del planeta. La mayor necesidad que tenemos es de agua. ¿Por qué contamos historias de conflicto y no historias de consenso? Bueno, porque los resultados hasta el momento han sido de una apropiación del recurso en pocas manos, donde ha habido ganadores y perdedores en los conflictos, en esta relación, en este proceso de la gestión, del acceso al agua, de cómo es utilizado para la producción. En términos generales, pues bueno, siempre en esas relaciones hay, pues bueno, quién se ha habido beneficiado y quién ha sido afectado. La reunión, por ejemplo, habla de derrotas, ¿no? Por ejemplo, del desarrollo. Porque efectivamente lo que tenemos como resultado es, pues bueno, una crisis de agua que está planteada en términos de un acceso inequitativo al recurso, por ejemplo, de muchas personas, de grandes sectores de la población marginada, a fuentes de acceso, de agua limpia, segura. En México, pues bueno, tenemos un déficit importante, aunque las cifras oficiales podrían decir que se ha logrado cumplir, bueno, más o menos metas que nos han planteado, creo, las metas de milenio. Pero sabemos que hay grandes sectores de la población que no cuentan con acceso al agua que les permita una vida digna. Han sido despojados muchos territorios, pueblos, desagua. Entonces, hablamos de esas derrotas porque están ahí, son las que prevalecen. El acuerdo, de alguna manera, va de la mano, de alguna manera, por ejemplo, con el tema del proceso político de este país, donde no sé si podamos ahora hablar de una consolidación democrática, por ejemplo, que pasa por subsistemas de política, por ejemplo, política pública, que hacen referencia al acceso al agua, al agua potable, a los proyectos productivos en torno al agua. Es decir, nuestra historia autoritaria, por ejemplo, ha contextualizado los resultados en torno a estos temas, por ejemplo. Pero se trata de ambición, de mezquindad o de pura racionalidad económica porque hace unas décadas atrás, al inicio del siglo, digamos, los años 30, por ejemplo, la gran ingeniería hidráulica en México significaba progreso, significaba bienestar, ¿no? O sea, ¿dónde se quebró la ecuación? ¿Dónde, en qué momento o bajo qué factor, digamos, se comienza este panorama que estás mencionando? ¿Es mezquindad o es la necesidad racional de que se hicieran las cosas? ¿Cómo la ves ahí? Bueno, yo creo que inclusive en ese momento que hablas tú, prevalecía, como sigue siendo ahora, una racionalidad económica maximizadora. En el periodo México, particularmente, o en muchos países de América Latina, en una parte del siglo XX el papel del Estado fue importante bajo esta visión de que el Estado debía llevar el desarrollo del país y entre ellos, obviamente, la construcción de grandes infraestructuras, empresas, presas, obviamente, llevar agua potable en términos urbanos, eso ya hablamos recientemente. Pero bueno, de alguna manera, aunque efectivamente estaba esta idea del progreso y del desarrollo, y donde el Estado jugaba un papel trascendental, no lograba cubrir esta idea, pues, finalmente un acceso justo y equitativo, como tal. De hecho, de alguna manera, en términos de servicios públicos y agua potable, pues el tema fue utilizado inclusive de manera clientelada, en términos de relación de supeditación, de los beneficiarios de los servicios públicos, frente al poder político. Y ahora en una etapa donde en términos de paradigma, que es totalmente diferente, donde el mercado es el que asegura una distribución más eficiente del recurso, pues obviamente en términos reales lo que hay es una distribución que genera injusticias y inequidades. Entonces, yo siento que no es que se haya quebrado, más bien hemos pensado, ¿a quién le toca distribuir? Pero realmente la gente, en términos sociales, nunca ha estado en el centro de los beneficios reales. Entonces, yo creo que en términos democráticos actualmente, y la Red Waterland es importante, la fuerza es que hace, es que cómo generamos una gestión, particularmente, estoy hablando desde mi perspectiva, una gestión democrática del agua, en términos de servicios públicos, cómo generar condiciones para que exista, también un impacto medioambiental, lo menos dañido posible, o no, de hecho, y principalmente un acceso a quienes nos tienen, en términos de, que actualmente son los perdedores, en este caso los derrotados, de los varios discursos del desarrollo. Precisamente hablando de eso, y como es el tema, digamos, uno de los temas centrales de nuestra reunión, ¿por qué las derrotas del desarrollo? ¿Cómo te explicas que las metas del milenio estén derrotadas? ¿Cuáles son las razones para ti? Claro, porque yo creo que el discurso mismo del desarrollo, como tal, tiene implicaciones que no van al centro de las necesidades, de la iniquidad, y se ve, obviamente, tenemos paradigmáticos, habla de post-desarrollo, es decir, hablar desde otras perspectivas, de otras epistemologías, desde otros puntos de vista, que no necesariamente, porque el desarrollo se refiere a la cooperación, por ejemplo, porque en ese contexto nace, nace, por ejemplo, el concepto de desarrollo, es decir, cómo los países ricos pueden apoyar a los países pobres, para igualarse en condiciones sociales, económicas, etcétera, ¿no? Lo cual, ahí, por sí, lleva a una idea de que hay una meta de llegadas, o lo que es y debería ser el desarrollo, desde una visión muy particular, muy occidentalizada, de los países donde surge esta perspectiva, en primer momento, y segundo, la posibilidad de que ciertos actores, no solamente los estados desarrollados, sino sus empresas, sus economías, vengan a inyectarle recursos, en términos de desarrollo, ¿no? Y es, yo creo que la trampa, un poco del concepto de desarrollo, que hemos, este, estado discutiendo aquí, y que es necesario repensar, este, los horizontes, principalmente poniendo en el centro, a la gente, en este caso. Bueno, me llevas al último tema, que quiero preguntarte, y que también es parte de nuestra reunión, como lo expresamos en el logo, de la derrota, crear primaveras, ¿cómo la hacemos? Pues, bueno, yo creo que aporta, la red Waterloo, con la discusión, a generar también el vínculo, con varios sectores sociales, porque no solamente es una discusión académica, estamos discutiendo, con sindicatos, con organizaciones sociales, hay que empezar por ahí, o sea, con la sensibilización, con la discusión, con el pensamiento crítico, y, en ese, es plantear propuestas, y soluciones, dialogar con el poder político, con las autoridades, con los empresarios, tener un puente de diálogo también con ellos, y, principalmente, acompañar a los sujetos sociales, que en ese momento, los estamos planteando como derrotados, para cambiar situaciones, en el futuro inmediato. ¿De acuerdo con el diálogo y la resistencia, juega algo? Sí, claro, este, son, son métodos, este, complementarios, el diálogo, el acuerdo, pero también la lucha, son, son, dos caras de la misma moneda, que, tienen, o están en manos, de, de los derrotados, que debemos saber utilizar, el diálogo, el debate, el acuerdo, y la lucha, son, son elementos, son complementarios, no excluyentes. Alex Calder, algo que quieras agregar? No, pues, agradecer al ITESO, particularmente la hospitalidad, yo creo que pone, de alguna manera, oposición a, a esta institución, con, con, un gran valor, social, y un gran compromiso, con estos temas, con, con, con esta situación, de la que venimos hablando, y yo creo que también para México, en términos generales, viene, viene a hacer un gran aporte, a la academia mexicana, a los movimientos sociales, para tratar, pues, de, sí, crear nuevas posibilidades, nuevas primaveras, que den posibilidad, a otros resultados, en términos del desarrollo, y de acceso, al agua, gracias Alex, es muy amable,